Tengamos una palabra de oración. Padre Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte por la hermosa música, por las canciones, por las líricas. Y me recuerdo de ese gran día, cuando aparecerás en las nubes de gloria. Y de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 15, que los santos de Dios, los redimidos, cantarán el cántico de Moisés, el cántico de redención. Oh Señor, ayúdanos a aguantar hasta el final, porque está muy cerca en verdad. Ayúdanos por la fe a soportar todas las cosas en tu nombre. Bendícenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Déjame llevarte al libro de Hechos, capítulo 4. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Ahora, el libro habla por sí mismo. Hechos nos dice, el movimiento, la acción, lo que estaban haciendo los discípulos, como resultado de este movimiento, que Cristo mismo había iniciado. Y los discípulos no eran las mismas personas que eran antes, durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra con ellos. Ahora, ahora, después de su experiencia con Jesús, entendieron la verdad. Se enamoraron con la verdad. Estaban ciegos. Estaban ciegos por tantos años. Por tantos años estaban en la oscuridad. Pero el Hijo de Dios vino y abrió no solamente los ojos de los ciegos físicamente, sino que también espiritualmente. Y la Biblia nos dice, en el libro de Hechos, capítulo 4, que los discípulos andaban predicando y sanando en el nombre de Jesús. Y después los fariseos, los líderes religiosos, a ellos no les gustó lo que ellos estaban haciendo, porque según ellos, no consiguieron el permiso de ellos para hacerlo. Comencemos en el verso 1. La Biblia dice, Y mientras hablaban al pueblo, los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos, vinieron sobre ellos, entristecidos, porque enseñaban al pueblo y predicaban por medio de Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les impusieron las manos y los pusieron bajo cárcel hasta el día siguiente, porque ahora era el atardecer. ¿Qué significa vespertino? Y muchos de ellos que escucharon la palabra, creyeron. Y el número de los hombres era como 5,000. Ahora, ¿quiénes eran esos individuos que creyeron? Obviamente, esto se refiere a aquellos dentro de Israel, porque como leímos en Mateo 10, Jesús recomendó a los discípulos que no fueran en el camino de los gentiles o los samaritanos, sino que vayan al pueblo perdido de Israel, a las ovejas. Ahora, lo que dice el libro de los hechos, al menos el comienzo del libro, hasta que llegamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 es cuando apedraron a Esteban. Hechos capítulo 7 ahora nos lleva a tiempo cuando, de hecho, su tiempo de prueba fue sellado. No había nada más que Dios podía hacer por ellos, porque ahora ellos habían rechazado, eso es la iglesia, el liderazgo había rechazado la oferta de salvación a través de los mensajeros de Jesucristo. Y la Biblia también continúa diciéndonos que entre aquellos que escucharon la predicación de los discípulos, ahora estaban, según Hechos 4, había ahora como 5,000. Pregunta ahora, ¿dónde estaban esas personas nuevamente? Exactamente, esa es la respuesta de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es donde estaban. Esos no eran gentiles y hablando de los gentiles, no es hasta que llegamos al capítulo 8, entrando al capítulo 10, cuando leemos sobre el centurión, que ahora el evangelio, los discípulos comenzaron a llevar al evangelio al mundo. Una vez más, esto es lo que yo llamaré el orden evangélico. ¿Dos comisiones? La primera es para la casa de Israel, preparar al pueblo de Dios, porque primero tenemos que ayudar a los que están adentro primero. Al igual que algunos de nosotros que tenemos hijos, tenemos familias, marido y mujer, nos tenemos que ayudar entre nosotros primero, trabajamos entre nosotros primero y luego, como trabajamos juntos, entonces vamos y ayudamos a otros. Tenemos que ayudar a aquellos dentro de nuestro círculo primero, antes de que podamos ir a ayudar a otros que están afuera. Eso es parte del orden del evangelio. Asimismo, los discípulos se les dio esa gran comisión para ayudar a los que estaban adentro y especialmente por el problema que estaban experimentando desde adentro. No era un problema menor, era un problema mayor. ¿Cuál era ese problema otra vez? Estaban perdidos dentro de la iglesia. ¿Te imaginas estar perdido dentro de la iglesia? ¿Te imaginas que has estado adorando, has sido un adventista durante tantos años, pero aún tu nombre no se encuentra aún escrito en el libro de la vida? Y podrás perderte. Y mientras leímos esta mañana del espíritu de profecía, basado en lo que Ezequiel 9 nos dice, que el último acto, la última misión de los adventistas del séptimo día, los verdaderos adventistas en los últimos días será llamar un zarandeo dentro de la iglesia para llamarlos al arrepentimiento. Ahora, hablando de los discípulos, leamos lo que dice aquí en la pantalla. Esto se encuentra de Review and Herald, abril 22 de 1890. Dios quiere sus qué? Sus testigos que presenten lo genuino, lo genuino en contraste con lo que es falso. Una vez más vemos genuino en contraste con eso lo cual es falso. Hubo muchos convertidos bajo la predicación de Pedro, como acabamos de leer. En el verso 4 o capítulo 4 del libro de Hechos, y mucho portumbó a la gente y mientras hablaban a la gente, los saduceos vinieron sobre ellos. Los discípulos recordaron los discípulos recordaron la falsedad que estos supuestamente grandes y buenos hombres habían hecho circular. ¿Y qué fue lo que circularon? Que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús por la noche mientras los guardias romanos durmieron. ¿Te puede sorprender que los saduceos se entistecieron porque los que creyeron predicaron la resurrección del hombre que habían asesinado? ¿Quién es ese hombre nuevamente? Jesús. Cuando el número de los que creen era como 5,000, la semilla que Cristo había estado sembrando mientras estaba en la tierra brotó. Muchos esperaban que este testimonio dado por Dios viniera de los discípulos en referencia a Cristo y su resurrección y creyeron cuando lo oyeron porque revivió el testimonio que habían oído de los labios de Jesús y tomaron su posición en la pira de los que creen el evangelio de Cristo. Así que el pueblo, al menos alguno de ellos, recordaron la semilla del evangelio que Jesús plantó en su corazón. Recuerda, el liderazgo no quería que la gente aceptara a Cristo. no quería que la gente recibiera esto, pero la semilla que Jesús había plantado en su corazón todavía estaba creciendo. Solo estaban esperando, como ella dice aquí, solo estaban esperando a alguien para que viniera y recordarles lo que habían escuchado tal vez tres años antes o dos años antes. de la crucifixión de Jesucristo. Y esos individuos una vez más estaban dentro de la iglesia de Dios. Ellos estaban ¿dónde nuevamente? Dentro de la iglesia de Dios. Ellos sabían, eran conscientes de las cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo tenían miedo de ponerse de pie y enfrentarse al liderazgo. Ahora recuerden lo que la Biblia nos dice. Conocerán la verdad y la verdad os hará que los hará libre. Ahora, cuando oyeron la predicación según Hechos capítulo 4, los 5,000 que menciona aquí, cuando ahora oyeron la predicación de Pedro de la crucifixión de Cristo y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y Él vendrá de nuevo para llevarlos a casa, ahora la gente estaba lista para hacer su posición al lado, por lo menos alguno de ellos, para hacer su posición del lado de Jesucristo. Porque una vez más, ellos sabían de lo que estaba pasando desde adentro de la apostasía desde adentro. Ahora, hablando de eso, fíjate conmigo en la pantalla, esto nos dice aquí, Adventistas basados en la fe dice que no eliminará los servicios reproductivos en Mid-Colombia. Ahora, esto es en el estado de Oregón, un muy estado muy secular, un estado liberal. Ahora, una vez más, el titular dice, los Adventistas basados en la fe dicen que eliminarán los servicios reproductivos en Mid-Colombia. Pregunta, ¿qué son los servicios reproductivos? ¿Saben lo que es eso? Servicios reproductivos. Es un nombre muy elegante, pero no es lo que realmente dice. No es lo que dice. No es reproductivo. Ahora, cuando tú piensas en reproductivo o reproducir, ¿qué es eso? Cuando piensas en la palabra reproducir o reproductivo, ¿qué significa eso? ¿Qué? Reproducir o la palabra multiplicar viene a mente, ¿correcto? Sí. Sí. Nacimiento, dar a luz, viene a mente, sí, pero no es lo que es esto. ¿Qué es exactamente servicios reproductivos? Sigamos adelante. Pasemos a la siguiente diapositiva ahora. Leemos desde Fultrum 7, revista Adventista, febrero 10, 2023. Adventist Health ofrecerá, ¿cuál es la próxima palabra? Abortos. en el hospital de Oregón que adquirirá. Ahora, me gustaría que leyera detenidamente conmigo este artículo. Vamos a ver cómo estas personas dentro de la conferencia son criminales. Escucha atentamente cuán lejos han llegado. Ahora, déjame pausar aquí. Volvamos. Déjame hacer una pausa. Solo en caso de que no sabía esto o no recuerda esto solo hace apenas unos meses hacia los fines del año pasado los Estados Unidas de América de la Corte Suprema el tribunal más alto del país abolió el Roe vs. Wade lo que significa aborto. Pero los estados liberales dentro de América estados como California Oregon Nueva York y muchos otros ellos todavía están tratando de encontrar otras maneras formas de continuar seguir matando bebés digámoslo de esta manera porque eso es verdad simple porque están poseídos por demonios ahora si adventistas hospitales poseídos por demonios ahora incluso la conferencia general recuerda Adventist Health salud adventista está bajo la conferencia general ese ministerio porque sé que alguien dirá Adventist Health es una fuente independiente no tiene nada que ver con la iglesia no no es independiente vaya a los archivos de la conferencia general y encontrarás que Adventist Health es parte de la conferencia general asesinos no es independiente violan el sexto mandamiento y es parte de la conferencia general hagan su tarea y lo encontrarás y yo cubrí esto antes así es bueno al igual que alguno de esos estados liberales aún están tratando de encontrar formas de asesinar bebés es lo mismo que Adventist Health ha hecho aquí es lo mismo encontraron un vacío legal para continuar con el aborto escucha ahora de regreso a la pantalla Adventist Health salud adventista promete gastar fíjese cuánto dinero tus diezmos 100 millones de dólares en la próxima década mejorando las instalaciones obsoletas del hospital que van a comprar para asesinar niños parte de las cuales fueron construidas en 1959 MidColombia que es la palabra que dice ahí una institución secular no religiosa y Adventist Health un sistema basado en la fe afiliado a la iglesia adventista del séptimo día que vergüenza que han aplicado conjuntamente a Oregon a la autoridad de salud de Oregon para su aprobación escuchen atentamente a esas palabras bajo el nuevo programa de supervisión del mercado de atención médica del estado por lo que es una nueva atención médica no es realmente atención médica es atención muerte es atención para dar muerte adventistas es lo que hacen violan el sexto mandamiento bueno el nuevo programa estatal de supervisión del mercado de atención médica significa que el estado recuerda que hay leyes federales contra el aborto correcto que vienen de la corte suprema hay una ley federal pero hay leyes estatales como ve los estados aún pueden encontrar otra forma de iludir las leyes federales y continuar matar bebés inocentes bendito es el filtro de tu vientre esa es una de las cosas que ha hecho el estado de Oregon que es un estado liberal es lo que ha hecho pero para esta fusión el estado de Oregon la fusión de Adventist House y el hospital debe de aprobarlo primero ahora para que el estado de Oregon lo apruebe porque el estado de Oregon es un estado liberal para que el estado de Oregon pueda aprobar eso primero Adventist House salud adventista tiene que estar de acuerdo que no evitarán que MidColombia que realice abortos se quieren unir con los asesinos eso es lo que necesitamos entender es lo que está sucediendo tienen que estar de acuerdo con el estado por el estado su nueva su nuevo mercado programa estatal de supervisión de cuidado de salud nuevo y decir que si acepto continuar con el asesinato aborto a pedido porque MidColombia como dice era una organización secular un hospital secular pero ahora los adventistas han gastado 100 millones de dólares de tu diezmo para matar para comprar y renovarlo y para practicar la muerte hermanos y hermanos esto es dinero es el amor de dinero que está detrás de todas estas cosas es el amor al dinero continuemos sigamos continúa diciendo la fusión propuesta es la primera que se revisa bajo ahí está nuevamente bajo el programa de supervisión del mercado de Oregon en otras palabras el estado tiene que aprobar esta fusión de estas dos instituciones médicas que los legisladores que hicieron hace dos años sigue diciendo en parte porque sienten que la expansión de los sistemas basados en la fe reduciría la disponibilidad del aborto lo ves esa es la razón por lo cual el estado quiere asegurarse de que Adventist Health esté de acuerdo con el aborto antes de que puedan aprobar esta fusión lo ves ahí ningún otro hospital porque solamente los adventistas practican el aborto aunque según la declaración oficial de la iglesia adventista dice que se opone al aborto pero escucha lo que dice excepto en casos muy raros como cuando el niño no nacido tiene trisomia 21 que es síndrome de Down ahora mis hermanos y mis hermanas porque la palabra excepto o excepción está ahí quiénes somos nosotros para decir bueno este debería vivir y este no debe vivir piensen en esto por un momento quiénes somos nosotros para decir eso somos Dios para decir bueno este es un niño minusválido entonces no merece vivir qué tal Cristo dónde está Cristo era el mismo Cristo que sanó muchos que tenían las enfermedades que eran minusvalios y que eran ciegos y así sucesivamente que si esos individuos como los fariseos recuerden esa era la actitud de los fariseos porque naciste ciego o con cualquier defecto físico es por tu pecado y tú eres un marginado desterrado correcto era la misma actitud con los fariseos es la misma actitud aquí con la conferencia general es lo que dice aquí la conferencia general está entre comillas contra el aborto pero hace excepción cuando hay un un defecto en el niño no nacido mis hermanos y mis hermanos escuchen la tecnología que tenemos hoy que permite que el padre y la madre vean al niño dentro de ellos puede ser una gran maldición también puede ser una gran maldición porque sin eso como sabrías que el niño tenía algún tipo de problema entiendes lo que estoy diciendo como lo sabrías pero como dije antes todo se trata de dinero porque el aborto es un gran negocio y esa es la razón por la que Adventist Health se unió a esa organización secular para que puedan continuar practicando el aborto 52 años hablando del amor de dinero vamos a primera de Timoteo conmigo capítulo 6 a donde vamos primera de Timoteo capítulo 6 ahora de nuevo mientras leímos del libro de hechos los discípulos estaban iluminando a la gente con la verdad y la gente estaba saliendo de la apostasía por los miles y ese es el mismo zarandeo que debe ocurrir desde adentro también el día de hoy escucha ahora primera de Corinto capítulo 6 que dije primero de Timoteo lo siento primera de Timoteo capítulo 6 escucha de nuevo lo que la Biblia nos dice aquí toda esta unión de iglesia y hospital es por el dinero el apóstol Pablo dice en el versículo 6 escucha pero la piedad contentamiento es gran ganancia ¿qué es la piedad? con contentamiento es gran ganancia porque nada trajimos a este mundo y es cierto seguro que nada podemos llevar y teniendo comida y vestimenta vamos a estar contentos que debemos estar contentos con lo que tenemos adventistas del séptimo día se les ha dado mucho Advent Health no está luchando por dinero tienen millones si no billones de dólares ¿por qué asociarse con esa organización secular y sabiendo lo que están haciendo matando bebés cuando Cristo vino como la Biblia nos dice Él vino para que tuviéramos vida y que la tuviéramos en abundancia Cristo no vino a seleccionar quien vivirá y quien morirá Él vino a dar a todos vida como Juan 3 16 dijo porque de tal manera Dios amó al mundo no solo a alguien aquí o a alguien allá no solo a algunos aquí sino Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el mundo entero todo aquel que en él crea no se pierda pero tenga vida eterna pero sigamos leyendo aquí pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas perdidas necias y dañosas que ahogan a los hombres en destrucción y perdición donde nos está conduciendo eso nos ahoga a la perdición dice la Biblia porque el amor de dinero es que es la raíz de todos los males que algunos codiciaron y han errado de la que de la fe erraron de la fe y se atraen muchos dolores no solo algunos dolores sino muchos dolores entonces que debe hacer los verdaderos el pueblo elegido de Dios bueno ya dijo en verso 6 y verso 7 que la piedad con contentamiento es gran ganancia ¿correcto? porque nada trajimos a este mundo y es seguro que no podremos llevar nada salta a verso 11 pero vosotros oh hombre de Dios huid estas cosas y seguid justicia piedad fe amor paciencia y que más humildad pelea la buena batalla de fe echad mano de la vida eterna donde vuestro también fuiste llamado y has profesado una buena confesión ante quien ante muchos testigos tenemos que estar de pie como si no tuviéramos nada en este mundo como si nos hubiéramos hecho completamente pobres por Jesucristo y buscar la piedad la justicia y la fe verdadera y echar mano aferrarnos a la vida eterna déjame llevarte al libro de Josué capítulo 7 fíjense lo que pasó ahí en Josué capítulo 7 esto fue otro problema debido al dinero que llegó dentro del campo y causó un problema serio dentro del campamento esta fue la historia de Aikon Aikon pecó y la Biblia nos dice saltemos salta conmigo mientras Josué le preguntaba a Aikon que hizo verso 19 y Josué le dijo a Aikon mi hijo te ruego que le des gloria al Señor Dios de Israel y haz confesión a él y dime ahora que has hecho no me lo ocultaste y Aikon respondió a Josué y dijo de hecho ciertamente he pecado contra el Señor Dios de Israel y así he hecho cuando vi entre los despojos una ropa de Babilonia muy buena y doscientos guilletes de plata y un lingote de oro de cincuenta sisios de peso entonces los codicié y los tomé y he aquí están escondidos en la tierra en medio de mi tienda y la plata debajo de ella entonces Josué envió a mensajeros y corrieron a la tienda y aquí estaba escondido en su templo en su tienda y la plata también ahora cuando Aiken ahora escucha atentamente no quiero desperdiciar mucho tiempo conoce la historia cuando Aiken Aiken fue y tomó el oro la plata que le acaba de mencionar ahí que sucedió a Israel perdieron la batalla contra uno de sus enemigos más débiles ¿sabías eso? ahora escucha esto y te voy a mostrar una tipología aquí cuando los hijos de Israel se enfrentaron a Jerico Dios les dio instrucciones específicas por lo tanto la razón por la cual Aiken estaba siendo cuestionado aquí sobre lo que hizo Dios les dio instrucciones específicas sobre qué hacer y después de la caída de Jerico de no tomar ningún botín ahora ¿sabías que Dios los estaba probando? nuevamente no quiero tomar demasiado tiempo pero si lees el capítulo anterior y lo que sigue después verás de lo que estoy hablando verás que Dios los está probando ¿te digo por qué? porque después de este incidente este relato aquí cuando Aiken codició esas cosas ¿quién mencionó? y como resultado de eso Israel no pudo resistir ante sus enemigos y luego Dios le dijo a Josué que hay una cosa maldita en el campamento e Israel no podrá resistir porque Israel no podrá resistir ante sus enemigos y después de que Josué pasó por este juicio investigador recuerda este fue un juicio investigador recuerda el proceso fue la tribu y luego la familia y luego una persona y ese era Aiken fue un juicio fue un juicio investigador y luego después de que Dios trató con Aiken y su familia adivina lo que Dios les dijo a ellos en su próxima misión el próximo enemigo que estaban a punto de enfrentar Dios dijo ahora puedes tomar su botín lo ves aquí está la tipología aquí no trajimos nada a este mundo y no podemos tomar nada con nosotros al otro mundo pero cuando lleguemos ahí tendremos todo incluso mucho más de lo que hemos renunciado aquí es lo que dijo Jesús a los discípulos cuando llegaron a él y le preguntaron he aquí hemos dejado todo para seguirte ¿qué tendremos entonces? y Jesús les prometió que tendrían cien veces más de lo que han denunciado ves Dios los estaba probando ves el amor al dinero es la raíz de todo mal si te estás aprovechando de alguien Dios está mirando esto es porque tenemos que llegar al arrepentimiento total nunca debemos permitir que el dinero y todas esas cosas que se interpongan entre nosotros es mucha es falta de fe a veces cuando hacemos cosas así cuando pensamos oh sabes qué mejor aprovecho esta persona o esa persona pero se nos olvida de Dios hay quien por un momento estaba mirando sus necesidades básicas pero se había olvidado del Dios del cielo que podía proveer todo para él la conferencia general ha caído en lo mismo asociarse con el mundo para ganar dinero y se perderán la bendición han tocado las cosas sucias malditas se perderán la bendición volvamos antes de seguir vaya a Proverbios 15 conmigo vaya a Proverbios 15 note lo que leemos aquí en el libro de Proverbios capítulo 15 y Salomo nos dice en el versículo 27 de Proverbios capítulo 15 y el apóstol Santiago también nos dice que el dinero el amor al dinero también será una señal de los tiempos en estos últimos días escucha ahora en el capítulo 15 versículo 27 leemos que el que es codicioso de ganancias perturba su que su propia casa pero el que odia regalos vivirá que es la casa ahí la casa representa la iglesia Jesús dice bienaventurado es el siervo cuando el Señor regrese y haya dado y encontrado que le ha dado a la casa en su temporada que le ha dado a la casa su carne en la temporada la casa es la iglesia de Dios así que leemos el que es codicioso de ganancias perturba su propia casa así que toda la iglesia al igual que Aiken preocupa a toda la nación perturba a toda la nación de Israel es lo mismo que nos está sucediendo a nosotros como pueblo debe haber una limpieza volvamos el artículo continúa diciéndonos dice adventist health dijo que no requeriría que mit colombia escucha ahora que cambie cualquiera de sus actuales servicios reproductivos que son esas palabras nuevamente que significan significan aborto presumiblemente incluyendo aborto mit colombia continuará para poner servicios reproductivos significando abortos matando gente a disposición de los clientes ya que adventist health impone escucha atentamente ya que los adventistas no imponen restricciones de base religiosa sobre los provecimientos y servicios médicos por lo que mit colombia esa empresa secular ahí que la iglesia adventista ahora está supervisando continuará bajo las narices de la conferencia general continuarán realizando abortos y luego sabes lo que nos van a decir van a decir oh no no estamos haciendo abortos son ellos los que lo están haciendo pero tú estás a cargo tú acabas de decir no tenemos restricciones religiosas de salud restricciones base a los provecimientos médicos ahora porque el estado de Oregon dijo que para que nosotros podamos aprobar esta fusión esta unión ustedes adventistas deben estar de acuerdo que no impidirán a mit colombia de realizar abortos y los adventistas dijeron si no hay problema con eso es el amor de dinero fíjate lo que el espíritu de profecía continuó diciendo leemos y tú capernuán nuevamente las palabras entre paréntesis son de Ellen White y quién es capernuán en este en estos días adventistas del séptimo día que han tenido gran luz que son exaltados hasta el cielo en punto de privilegio serán derribados al infierno porque si las obras poderosas que se han hecho en ti se habían hecho en Sodoma habrían permanecido hasta el día de hoy ahora déjame hacer una pausa aquí si esas palabras salieran de mi boca o habría mucho clamor ahora recuerda que esta es Ellen White ahora si revisa sus escritos hay muchos pasajes incluso en algunas áreas donde la conferencia quitó esas paréntesis ¿sabías eso? la conferencia movió quitó esas palabras entre paréntesis porque la conferencia no quiere que sepas que Elena White cuando citó eso se refería a la iglesia más específicamente a ellos pero si yo dijera cosas así no hombre habrían listos para demandarme ¿correcto? sigamos continúa diciendo pero te digo a ti que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para ti en ese momento Jesús respondió y dijo te agradezco a ti oh Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas de los sabios ¿quiénes son los sabios en este contexto? ¿quiénes son los sabios? los líderes religiosos en ese contexto y luego y luego agregó entre paréntesis no mis palabras palabras de Elena en su propia estimación y se les ha revelado a los niños ¿quiénes son los niños? alerta adventista los pescadores los no educados los cojos los ciegos los enfermos los endemoniados los marginados continuemos sigue diciendo eso fue en Mateo 11 25 y ahora porque has hecho todas estas obras dice el Señor y os hablo madrugando y hablando pero no oíste y os llamé pero no respondiste así mismo haré yo a esta casa que se llama por mi nombre en la cual confiáis y al lugar que os di a vosotros y a vuestros padres como he hecho con Silo y os echaré de mi vista como he echado fuera a todos vuestros hermanos a toda la simiente de Efraín Jeremías capítulo 7 versículo 13 hasta la simiente de Abraham otra vez ella usó esos pasajes y los aplicó a la apostasía que está ocurriendo en el interior dentro de la iglesia y estos son algunos pasajes pasajes difíciles palabras fuertes que trataban sobre la apostasía en Israel que diría ella si estuviera viva hoy escucha ahora el siguiente la apostasía se profundiza escucha lo que esto dice crédito social estilo brasileño todos los destinarios de UBI deben ser ¿cuál es la palabra ahí? hechizados entonces dice cualquiera que piense seriamente que el programa de ingreso básico universal del futuro no serán completos sistemas de crédito social no necesitan mirar más allá de Brasil donde los socialistas globalistas seleccionados recientemente seleccionados Lula De Silva no te lo como dice seleccionados no elegidos acaba de decretar que el programa de bolsa de familia ese programa requiere que los miembros de la familia que sean hechizados para continuar recibiendo los beneficios el programa de bolsa un programa de bienestar social para la familia más pobre de Brasil y una especie de renta básica universal ahora recuerden que el sábado pasado traté con otro artículo sobre la misma situación en Brasil recuerdan eso donde ellos están diciendo estaban diciendo este mes febrero de 2023 que la hechicería sería obligatoria en Brasil y la conferencia general adventista publicó un artículo hace más de una semana hackándose de cómo están a favor de la libertad religiosa la libertad de conciencia libertad de pensamiento y todas esas cosas bueno aquí está el llamado en Brasil en este momento y estoy seguro una vez más que tenemos hermanos y hermanas allá en Brasil que están luchando batallando que probablemente son parte de este programa de bienestar social ahora para que ellos sean aceptados es decir para que ellos tengan un ingreso proveniente del programa para alimentarse a sus mismos y a sus hijos deben hacer qué deben de tomar la hechicería ahora de hecho hay un video si sigues el artículo en realidad hay un video sobre este hombre satánico hablando sobre eso y puedes ver demonios por todo este hombre demonios por todo este hombre y dónde nos lleva esto porque están obligando esto forzando esto sobre la gente cuando no pasa absolutamente nada sigamos leyendo hay algo más aquí continúa contándonos Lula dice que los brasileños pueden recibir ayuda financiera financiera sólo se han tomado la hechicería la bolsa la bolsa de familia requerirá certificados de hechicería de los participantes y sus hijos escuchen lo que el hombre poseído por el demonio dijo qué dijo este poseído de demonios en Brasil no podemos jugar es una cuestión de ciencia si tengo 10 hechicerías que tomar tomaré todo lo necesario es lo que dijo el surgimiento de iniciativa de dinero digital en casi toda la nación de la tierra señala la dirección en lo que esto va en otras palabras su pasaporte de hechicería estará conectado con el dinero digital y por lo tanto si no tienen registro de eso no vas a poder comprar ni vender son tiempos serios en lo que estamos viviendo ahorita pregunta nuevamente dónde está la conferencia general para defender a nuestros hermanos y hermanas dónde está el lloro y gimir y acudir en auxilio a nuestros hermanos en Brasil pregunta pregunta saldrán y protegerán o levantarse como defensores de nuestro pueblo no de hecho como lo cubrí hace unos días en realidad les están diciendo escucha atentamente de la iglesia adventista emite declaración de hechicería dice la sede mundial de la iglesia adventista ha dirigido a la a la compañía de hechicería y dice la hechicería son qué son veganas no es cierto y no contienen animal no tejidos fetales refiriéndose a a fetos abortados ni preservativos en estas dos hechicerías babilónicas que es por lo que requieren instalaciones de congelación para almacenar entonces que es que la iglesia adventista del séptimo día la conferencia general irá a Brasil y defenderá a nuestros hermanos ahí no te van a decir hey es vegano bueno Ellen White ha estado hablando sobre la dieta basada en plantas también tomen hechicería es vegana es lo que ellos dicen hermanos y hermanas la conferencia general y cubrí eso hace unos días con más detalles sobre lo que dijeron ahí en ese artículo es vegano adelante y tómenlo ahora una vez más de acuerdo con Isaías 58 versículo 1 Ezequiel capítulo 9 verso 4 y permíteme llevarte ahora a Ezequiel capítulo 33 de acuerdo con esos pasajes en Ezequiel capítulo 9 verso 4 y Isaías 58 versículo 1 tenemos que llorar y gemir por la abominación si no hacemos esa obra que es la obra final dentro de la iglesia se nos dice que no recibiremos el sello de Dios escucha vayamos ahora a Ezequiel capítulo 33 porque esto es tan importante es una gran responsabilidad que se le dio a cada uno de nosotros si fallamos a hacer esto Dios nos hará responsables escucha atentamente verso 1 otra vez la palabra del Señor vino a mí diciendo hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo ¿a quién? a los hijos de tu pueblo y diles cuando traiga la espada sobre la tierra si el pueblo toma un hombre de sus límites y lo pone para sus atalayas y cuando ve la espada que viene sobre la tierra él toca la trompeta y alberta a la gente entonces quien quiera que escuche el sonido de la trompeta y no toma aviso si viene la espada y se lo lleva su sangre será sobre su propia cabeza ¿ves la responsabilidad que tenemos? ¿lo ves? es un asunto de tu salvación porque Dios nos ha puesto como sentinelas sobre el muro de Sion avancemos versículo 5 escuchó el sonido de la trompeta y no se advirtió su sangre será sobre él pero el que se apercibe librará su alma pero si los atalayas ven venir la espada y no tocan la trompeta y el pueblo no se advierte si la espada viene y toma a alguna persona de entre ellos él es arrebatado en su iniquidad pero su sangre demandaré ¿en quién? a el atalaya a la mano del atalaya así que oh hijo de hombre te he puesto como atalaya a la casa de Israel por lo cual escucharás la palabra de mi boca y los advertirás de mi por mi así que Jeremías tenía una responsabilidad muy grande un hombre contra toda una nación él sabía que iba a enfrentar bueno Jeremías perdón al igual que siquiera un hombre la responsabilidad que se nos ha dado es que tenemos que pararnos como vigilantes atalayas si vemos peligro tenemos que tocar la trompeta y como nos dice la biblia Pablo dice si la trompeta da un sonido incierto ¿quién se preparará para la batalla? ¿has estado escuchando a la conferencia general dándonos alerta sobre lo que está sucediendo dentro de la iglesia o dentro del mundo? ¿en el mundo? no ¿por qué? ¿por qué? porque ellos son parte de los enemigos por lo cual tenemos que sonar la alarma contra ellos y también contra Babilonia que está por fuera porque como mencioné antes se han asociado son compañeros de Babilonia escucha leemos aquí esto es un evento que se llevó a cabo no hace mucho tiempo en Brasil también aún estamos en Brasil como puedes ver aquí aquellos de ustedes que hablan portugués dice aquí lanzamiento en Brasil de la película de la carta basada en ¿en qué? en la encíclica el vino de la ramera laudato si de Papa Francisco ahora me gustaría que mires la foto ahí ¿ves hacia dónde está apuntando la flecha? ¿ves esas personas ahí? este es un grupo ecuménico ¿a dónde se dirigen? ¿ven hacia dónde van? van hacia Roma van al Vaticano ¿basado en qué? basado en la carta laudato si el vino de la ramera del Papa de Roma del Papa Francisco así que esta es una reunión ecuménica llevando a la gente a Roma para descubrir la carta del Papa laudato si ¿qué? ¿qué es lo que pide la ley dominical? laudato si la encíclica pide la ley dominical ¿quién más tomó parte de este evento que quien dirigió Roma? fíjense aquí está tratando del mismo evento esto es de de este artículo aquí por el nombre de arrepentirte que es un un sitio web católico dice aquí segunda Eguare asemblea pide llama a más posibilidades de Capat citación para los pueblos indígenas esto se trata con este mismo evento aquí conduciendo a las personas al Vaticano y a abrazar la carta que es laudato si ley dominical y luego ahora para ir a su congregación y empezar a alabar el cerebro y a doctrinar a sus miembros volvamos otra vez dice la presencia de diferentes denominaciones religiosas también fue resaltada iglesia católica hermandad de la cruz santa asemblea de Dios iglesia bautista ¿quién más estaba ahí? iglesia adventista estaban reunidos en un verdadero diálogo dice aquí oh hermanos y hermanas eso me agita la sangre ¿verdadero diálogo? así que estamos teniendo diálogo verdadero con Babilonia vamos al Vaticano para aprender sobre la carta vino de la ramera que es laudato si así se llama la encíclica y traicionamos ahora recuerda que estaban siendo capacitados esos líderes de cada denominación que fue ahí incluidos los nuestros estaban siendo capacitados entrenados y luego ahora con su entrenamiento irán a sus iglesias y comenzar a hablar sobre el cambio climático promover el cambio climático y todas esas cosas ya lo hacen en iglesia adventista ¿al caso no podemos ver el problema aquí? que es hora de llorar y gemir para ayudar al pueblo de Dios continuemos continúa diciendo estaban reunidos en un verdadero diálogo buscando caminar juntos a favor de la vida plena de las personas especialmente de los jóvenes elementos que se expresan en el momento de la oración escuchan las palabras cuando trabajamos juntos somos ¿cuál es la palabra? felices dice mi palabra es tu mi trabajo es tu trabajo y nuestro trabajo es la obra de Dios esa es blasfemia hermanos y hermanas blasfemia de los adventistas uniéndose con Roma esto fue en Brasil cuando trabajamos juntos somos felices entonces sin el Vaticano no podemos ser felices tenemos que trabajar con el Vaticano tenemos que trabajar con el Papa para poder ser felices porque su trabajo es nuestro trabajo y cuando trabajamos juntos también nuestro trabajo es el trabajo de Dios ¿es en serio esto? entonces tengo muchas preguntas aquí ¿quién es el Antiquisto entonces? ebrios borrachos los adventistas ¿quién es esa mujer ramera en Apocalipsis 17 montando la bestia? ¿quién es esa ramera? ¿es el papado? ¿es el Vaticano? ¿es la Iglesia Católica Romana? entonces no podemos tener felicidad sin trabajar con el Vaticano tremendo hermanos tremendo nuevamente esta es la razón por la que hemos sido testigos de que nuestros líderes van a Roma incluso llamando al Papa de Roma Santo Padre observen este tweet aquí en la pantalla esto es del presidente de Zambia como ya sabemos es un adventista del séptimo día es el presidente de Zambia después de que se reunió con el Papa como puedes ver de las fotos aquí después de reunirse con el Papa tuitó esto publicó esto escuchen humillado de haber tenido una audiencia ¿con quién? ¿qué son las palabras? con el Santo Padre y observen esa palabra ahí y volveré a eso fíjense pontificio hoy dice creo que la iglesia refiriéndose a la iglesia romana gracias por su papel fundamental en la educación y la salud cuidando a los menos privilegiados de la sociedad y por promover el buen gobierno durante sus 100 años en Zambia así que dejemos eso en la pantalla así que tenemos a este hombre un líder adventista del séptimo día que también es presidente de Zambia de un país se supone que no debe estar ahí porque se supone que no debemos estar en política fue al Vaticano el año pasado y llamó al Papa Santo Padre y como puedes ver sobre esta imagen derecha a la mano derecha se inclina ante el Papa y puse un video hace unos días cuando él estaba constantemente arrodillándose ante el Papa inclinándose ante el Papa y en esta imagen a la mano de arriba vemos al mismo hombre con Ted Wilson el presidente mundial de la iglesia adventista apóstatas perros mudos traicioneros ahora o estamos ciegos como adventistas o no queremos ver lo que está pasando dentro de la iglesia o simplemente no nos importa nuestra salvación vamos a la siguiente diapositiva aquí voy a reproducir un clip aquí pero no voy a reproducirlo ves esto aquí del video que reproducí antes cuando fue al Vaticano atravesó esas puertas y en la parte superior de la puerta nota esas palabras lees las palabras puedes leerlas Clemente el 8 Pontifex octavo Maximus Pontifex Maximus pregunta ¿sabes cuál es ese título? ¿sabes el significado de eso? cuando cualquier jefe de estado o para ese caso cualquier líder religioso cualquiera que haya sido invitado a ir al Vaticano y atraviesan esas puertas bajo este título aquí Clemente el octavo pero más las últimas dos palabras Pontifex Maximus ¿sabes lo que significa eso? 666 una vez que aceptas esa invitación y entras esa invitación significa que has aceptado al Papa como Supremo Vamos a Wikipedia fíjate lo que nos dice Wikipedia sobre esos dos nombres Pontifex Maximus dice el Pontifex Maximus latín para ¿qué son las palabras? Supremo Pontífice era el sumo sacerdote principal del colegio de Pontífices en la antigua Roma Ahora presta atención cuidadosa aquí ¿qué era? ¿qué fue? Déjame leerlo desde aquí era el Pontifux Maximus era el sumo sacerdote principal del colegio de Pontífices en la antigua Roma Maximo ahora el nombre Maximus en sí mismo es un término latino para mayor o el más grande de hecho de hecho déjame hacer esto déjame reproducir ese clip para ti ese video para que podamos entender mejor este tema déjame buscar ese video y lo reproduzco para ti escucha no va a haber sonido solo mira mientras camina por esas puertas mira vendiéndonos a Roma entregándonos a Roma esta apostasía hermanos tremendo que no quede duda hermanos que tenemos que despertar al pueblo primero aquí tenemos a este presidente de un país disque adventista yendo a ver al hombre de pecado inclinándose ante él y después de eso recibiendo a Ted Wilson fíjense lo ves lo ves hermano lo ven ha aceptado al papa como su dios traición apostasía alza tu voz como trompeta peligro suena la alarma esas puertas cuando caminas por esas puertas significa que has aceptado al papa como no solo supremo base a lo que acabamos de leer no solo supremo sino el más grande de acuerdo con la definición ahí pero él es el más grande y la persona a quien tienes que inclinarte eso significa que lo has aceptado a él como otro dios es lo que significa recuerda el sistema del romanismo el sistema del romanismo es el sistema es una falsificación estoy tratando de recordar la palabra es una combinación de iglesia y estado es una falsificación del tipo de sistema que dios tenía antes cuando dios era el que era el rey sobre israel recuerdan ese sistema dios era el que gobernaba sobre israel es el mismo sistema que tienes con el catolicismo romano pero esta vez es un hombre que dice ser dios y sin embargo nuestros líderes van ahí inclinándose ante el pontícipe maximus el más grande el supremo el ser supremo y se nos dice que no hablemos de eso como puedes ver de esta pantalla aquí nuevamente él está haciendo que que está haciendo en esta imagen inclinándose reverenciando al pepe de roma y hizo eso en el video que publiqué no hace mucho hizo eso varias veces inclinándose ante el papa de roma si si el papa se está riendo de él claro el papa probablemente está pensando tú eres un adventista que estás haciendo aquí el papa probablemente está pensando eso nuevamente puedes ver la flecha pontufux maximus soy el dios soy el ser supremo soy el más grande soy un dios sobre la tierra así que tú te inclinas hacia mí tienes que venir a mí y inclinarte aún después de todo eso avancemos siguiente diapositiva este titular dice poner a dios primero para lograr resultados positivos dijo recientemente este apóstata y luego dice el presidente de la conferencia general Ted Wilson detuvo el presidente Hakunday el chilema por unir al país él dijo que dios está trabajando a través del presidente wow y los ministros tal como trabajó a través de josep este hombre está ebrio Ted Wilson dice que está trabajando a través de ese presidente y está con el papa de roma wow de regreso incluso tuve al menos un adventista después de ver mi video anterior tratando con algo como esto recientemente dijo bueno que tiene de malo que sea presidente que tal Josué que tal José que tal Shadrach Mesach y Abed Negó y Daniel ahora esas son personas que solo escuchan a Ted Wilson pero no leen su biblia cuidadosamente al caso Daniel se postuló para el cargo vayamos con José que citó el anciano Wilson al caso José se postuló para el cargo quien fue José era un esclavo en Egipto como llegó José a ese puesto al caso José pidió ese puesto realizó una campaña una campaña política para estar en ese puesto o fue seleccionado José porque faraón reconoció el espíritu de Dios en él y lo puso en esa posición en ese puesto el último es la respuesta José fue seleccionado por faraón porque faraón no pudo encontrar otro hombre sabio en Babilonia como José y cuál fue la razón por la que José fue escogido porque había una crisis se avecinaba una crisis en Egipto y José tenía la sabiduría de Dios para ayudar a Egipto a evitar la crisis para hacer preparación para la crisis José no pidió estar en esa posición José fue colocado ahí como el mismo José dijo a su padre después de que se reunieron después de que se reunieron dijo Dios fue el que me envió ahí por qué motivo para preservar vidas José dijo Dios no lo envió ahí para postularse para un cargo pero de nuevo de vuelta a la pantalla el anciano Wilson lavando del cerebro a los adventistas que se involucran en la política dijo que Dios está trabajando a través del presidente y ministerios así como José trabajó en la Biblia usted ve José pasó por muchos desafíos y dificultades pero José se levantó a la prominencia no para glorificarse a sí mismo sino para ayudar a las personas y eso es lo que Dios nos está llamando a todos a hacer para servirle como estamos llamados a hacerlo estoy muy feliz de que Dios está guiando en Zambia y que Dios realmente está liderando en Zambia como podemos ver a este hombre inclinándose ante el Papa que Dios está guiando a Zambia y a Ted Wilson y a los adventistas ¿saben por qué Ted Wilson está hablando así? ¿pueden adivinar? ¿puedes adivinar por qué Ted Wilson hizo caso omiso del consejo del Espíritu Santo que hemos citado antes que no debemos involucrarnos en la política pero sin embargo elogió a ese hombre e incluso usó a José fuera de contexto para seguir en la política ¿saben por qué? el amor al dinero ese hombre es rico y hay un montón de ofrendas y diezmos que recibirá de ese presidente de ese país Manzico dice Ted Wilson no mejor me callo aquí déjame llevarte a Salmo capítulo cuarenta y nueve vale más que nos callemos dice Ted Wilson porque este hombre tiene dinero es el hombre más rico de Zambia es el amor al dinero hermanos y hermanos no dirá nada Ted Wilson perro mudo traicionero trabajador del Papa como hablemos como dije hace días en el estado de Idaho hay un anciano transgénero homosexual pero tiene millones de dólares todos todo el mundo sabe los líderes saben que es transgénero pero se quedan callados porque hacer ruido si el hombre tiene millones de dólares ¿correcto? es mejor es mejor decir quédate con el barco tiene millones de dólares quédate con el barco escucha ahora capítulo cuarenta y nueve del libro de Salmo la Biblia dice en verso 17 bueno déjame retroceder verso 16 no temas cuando uno se enriquece cuando la gloria de su casa aumenta porque cuando muere se llevará ¿qué? nada su gloria no descenderá tras él aunque mientras viva bendiga su alma y los hombres le alabarán cuando hagas bien a sí mismo irá a la generación de sus padres nunca verán luz el hombre que es el honor y no entiende es como la bestia que perece así que hermanos y hermanas por el amor al dinero hemos sido testigos de muchos crímenes dentro de nuestra propia denominación ahora permíteme llevarte de regreso a lo que comenzamos a leer desde el principio cuando los apóstoles cuando los apóstoles basados en hechos capítulo 4 cuando se pusieron de pie para exponer el liderazgo y también para exaltar a Jesucristo leemos esto está tomado de hechos 3 verso 12 al 18 tenemos un registro otro testimonio que prueba la valentía de los discípulos cuando Pedro y Juan habían ayudado al paralítico que se levantara en el nombre de Jesús y había sido sanado el pueblo estaba asombrado y dice la escritura y cuando Pedro lo vio contestó al pueblo vosotros hombres de Israel no se maravillen de esto o porque nos miráis con tanta seriedad como por nuestro propio poder o santidad habíamos hecho caminar a este hombre el Dios de Abraham Isaac y Jacob el Dios de nuestros padres han glorificado a su hijo Jesús a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato cuando estaba decidido a dejarlo ir pero negó negaron al santo y al justo y pidieron que un asesinato que se les otorgara lo mismo está sucediendo hoy quien es este mentor ese asesino quien es ese asesino en estos últimos días es el papa de Roma es a quien han escogido por encima de Cristo continuemos dice y mataron al príncipe de la vida a quien Dios ha resucitado de entre los muertos de lo cual nosotros somos testigos y su nombre por la fe en su nombre han fortalecido a este hombre a quien vosotros veis y conocéis la fe que es por él le ha dado su perfecta sanidad en presencia de todos vosotros y ahora hermanos que por ignorancia lo hicisteis como también vuestros gobernantes sino aquellas cosas que Dios antes había mostrado por boca de su profeta que Cristo sufriría él lo ha cumplido ahora entiendan lo que está sucediendo aquí esto fue toda la iglesia ahí tuviste la conferencia los fariseos y luego al cuestionar los hechos de los discípulos por lo tanto el libro de los hechos los hechos los actos de los discípulos te dimos autoridad para hacer esto se levantaron valientemente para zarandear a Israel pero al mismo tiempo estaban tratando de alcanzar a los líderes para llegar al arrepentimiento total continuemos sigue diciendo y mientras hablan al pueblo los sacerdotes y el capitán de la gente del templo y los saduceos vinieron sobre ellos afligidos porque enseñaron a la gente y predicaban a través de Jesús la resurrección de los muertos y pusieron manos sobre ellos y los pusieron en cárcel al siguiente día porque ahora incluso era tarde muchos de los que escucharon creyeron que el número de los hombres era como cinco mil y aconteció al día siguiente que sus gobernantes y ancianos y escribas y anas el sumo sacerdote y caifás y juan y alejandro y todos los parientes del sumo sacerdote se reunieron en jerusalén y cuando los habieron puesto en medio preguntaron con qué autoridad o qué poder o en qué nombre habéis hecho esto entonces Pedro lleno del Espíritu Santo dijo a ellos gobernantes del pueblo y cómo se dirigió y cómo se dirigió a ellos y ancianos de Israel pausa he estado diciendo esto tantas veces he dicho esto tantas veces antes siempre hay dos grupos dentro de la iglesia pregunta Pedro y los discípulos reconocieron que los fariseos y los saduceos eran la cabeza de la iglesia líderes de la iglesia gobernantes reconocieron eso sí sí reconocieron eso entonces sólo había una iglesia correcto así que no había dos iglesias era sólo una iglesia pero dos grupos dentro de la iglesia ¿ves la diferencia? una iglesia dos grupos dentro de la iglesia uno estaba proclamando a Jesús y la resurrección y su pronta venida el otro lo negaba ¿correcto? así que de nuevo lees eso con cuidado y ves que Pedro reconoció que esos hombres eran líderes dentro de la iglesia pero sin embargo piensen en esto un momento sin embargo estaban predicando en el nombre de Jesús y exponiendo al fariseísmo ¿cuál es nuestro trabajo hoy? yo reconozco que el anciano Wilson es la cabeza de la iglesia ¿correcto? yo reconozco eso es el presidente de la iglesia adventista a nivel mundial reconozco a Mark Finley como uno de los vicepresidentes de la iglesia reconozco a muchos otros líderes pero también reconozco que están en apostasía y yo necesito defender a Jesucristo ¿lo ves? continuemos si este día nosotros se nos examina de la buena obra hecha al hombre impotente ¿por qué medio se hace completo? que se conozca a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien crucificaron a quien Dios resucitó de entre los muertos por medio de él este hombre está aquí delante de ustedes completo en otras palabras este hombre es un testimonio está de pie delante del liderazgo como un testimonio de que Jesús era y es quien dijo que era que es el Cristo en otras palabras estaban llamando al liderazgo al arrepentimiento continuemos sigue diciendo los discípulos no tuvieron miedo de proclamar no tuvieron miedo de proclamar la verdad esperaban que serían perseguidos ¿por quién? por los mismos individuos dentro de la iglesia que simplemente que acababan de reconocer como ancianos líderes dentro de la iglesia sigamos adelante ¿quiénes ustedes crucificaron? ¿por qué se retuvieron? eso ¿por qué era un testimonio que iban a dar ante los grandes hombres de la tierra? esta es la piedra que fue puesta de vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo ni en ningún otro está la salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ahora que vieron la audacia de Pedro y Juan y percibieron y percibieron que eran indoctos e ignorantes se maravillaron y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús ahora aquí está el punto hermanos y hermanas o es que vas a mostrar al mundo que estás con Jesús o que estás con la organización no pueden tener ambas cosas esta es la prueba que enfrentamos desde adentro en este momento o le mostramos al mundo que de hecho hemos estado con Jesús o hemos estado con Ted Wilson no podemos tener ambas cosas avancemos observe la siguiente diapositiva aquí esto dice Dios llama a hombres como Edías Natán y Juan el Bautista hombres que llevarán su mensaje con fidelidad independiente de las consecuencias hombres que digan la verdad con valentía aunque exija el sacrificio de todo lo que tengan Dios no puede usar el hombre que en el tiempo de peligro cuando se necesita la fuerza del aliento y la influencia de todos tienen miedo de tomar una posición firma por el bien Él llama a los hombres que lucharán fielmente contra el mal guerreando contra principados y potestades contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo contra la maldad espiritual en las alturas alerta adventista escuchen las próximas palabras esa tales pausa quienes son tales quienes son tales están siguiendo sí a esos hombres esa tales escuchen sigamos leyendo esa tales a estos quienes les hablará las palabras cuáles son las palabras bien hecho siervo bueno y fiel entra al gozo de tu Señor Mateo 25 23 lo ves lo ves ves la conexión entre lo que ella dijo aquí y la conexión que hizo con Mateo 25 con Ezequiel 9 4 citemos Ezequiel 9 4 que dice dije vamos a citar no dije buscamoslo citemoslo ponle una marca sobre la frente de los que lloren y gimen por la abominación que es esa marca es el sello de Dios así mismo como ella puso Mateo 25 y 23 junto con lo que ella estaba diciendo aquí esas tales quienes son los tales hombres valientes y mujeres valientes que están lloreando y gimiendo hombres como Elías hombres como Juan el Bautista hombres como los pocos en Ezequiel 9 verso 4 es a tales ella dijo como estos que hablará las palabras cuáles son las palabras nuevamente esas son las palabras que todos aquí y aquellos que miran en línea quieren escuchar cuáles son esas palabras bien hecho buen y fiel siervo entra en el gozo de tu Señor en qué contexto no tener miedo de defender justicia por el bien de la verdad y eso se remonta de nuevo a Ezequiel 9 4 entonces quien recibirá el sello de Dios en estos últimos días aquellos que están comprometidos como dice la hermana White como citamos anteriormente en la última obra dentro de la iglesia cuál es esta última obra para pararse como Dios dice a Jeremías Jeremías capítulo 6 versículo 16 párense en el camino y pidan por la senda antigua donde hay el buen camino y hallarán descanso para su alma Dios quiere que estemos en el camino porque nos ha llamado como atalayas y para aquellos que vienen detrás de mí atacándome diciendo sigues hablando de la iglesia bueno continuará haciéndolo porque Dios de la misma manera que Dios tiene a su pueblo fiel en Babilonia que está llamando a salir de Babilonia él también tiene su pueblo fiel dentro de la conferencia general que está siendo engañada así que debemos llamar a la iglesia fuera debajo de los jesuitas dentro de la conferencia general que ha secuestrado la iglesia de Dios y preparar a la iglesia para que se ponga de pie como una virgen virgen pura para Jesucristo oremos amén aleluya alerta adventista amoroso señor padre Dios que estás en el cielo como leímos hace un momento necesitas hombres y mujeres de valentía que no tengan miedo de defender la verdad para pelear la buena batalla de fe dejar todas las conciencias en tus manos tenemos tantos ejemplos de tales individuos que han hecho grandes sacrificios para preservar la verdad pero también para ayudar a otros a ver la luz tal como se encuentra en Jesucristo para salir de la oscuridad y tú nos has levantado a los adventistas del séptimo día para sacar a la gente de las tinieblas aún esa oscuridad entró en nuestras filas el enemigo la ha implantado en nuestro medio pero te agradecemos por el conocimiento de la verdad que nos has revelado para poder ver para reconocer y discernir el enemigo que está dentro ayúdanos ahora a no callar hasta que aparezca nuestro señor Jesús en su nombre damos amén oren por mi hermanos oren por este ministerio alerta adventista atalaya despierta que la protesta continúa